Mi alma bonita, rodeate de personas que te empujen a hacer mejor, sin drama ni negatividad, con metas y vibraciones altas, buenos momentos y energía positiva, sin celos ni odio, simplemente sacando lo mejor de cada uno. Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior. La parte que alimentes será la que surge en el exterior. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu familia. Amén. Hijo mío, pide ver el propósito de todo lo que te sucede, pues hay muchos ángeles terrestres que ayudan a otros a recordar quiénes son y a qué vinieron. Cada cosa se desarrolla a su propio ritmo. Uno puede regar la planta sin fin, pero el fruto sólo nace en su estación. Las energías angelicales se hacen presentes y te dicen amorosamente. Mi alma bonita, para que las cosas cambien, tienes que verlas como quisieras que fueran en lugar de continuar observándolas como son. La vida no puede equivocarse, sólo ocurre lo que tiene que ocurrir. No hay sino un fluir de la vida. Y la sabiduría consiste en alinearse permanentemente con él. A Dios no le eres indiferente, deja de pensar así. Jamás olvides que tu presencia es un regalo para el mundo. Que eres una persona única, maravillosa y diferente a todas las demás. Eres el protagonista principal de tu vida y puedes llegar a donde tú quieras, pues es tu derecho divino y de nacimiento ser feliz. Hijo mío, recuerda cuidar de ti mismo. A veces estás tan ocupado preocupándote por los demás que olvidas que tú también eres importante. Nunca olvides que las personas más importantes no se buscan la vida, Dios, el universo, la energía, como te sientas cómodo llamándole, te las presenta. Las energías del Arcángel Miguel se presentan fuertemente con el consejo del día, dice así. Mi alma bonita, entender que no tienes el control de todo es una forma de amor propio. Entender que nadie está esperando que seas la persona maravilla es un acto de cuidado personal, aceptación y amor. Entender que parar en medio del carril es una forma de estar en el camino hacia la evolución, también lo es. Cambiar de tren, cambiar de dirección, todo es parte de un proceso que fluye, que vibra, que no para, porque eres parte de la vida. Hijo mío, cada mañana llega una nueva oportunidad para ser diferentes, para cambiar, para ser mejor. El pasado es pasado, déjalo ahí, comienza hoy a crear tu futuro, porque Dios siempre te quiere ver bien. Tus guías espirituales te traen el decreto del día, dice así. Yo soy un canal abierto de abundancia y prosperidad, y me abro para recibir todo lo bueno y bonito que me pertenece por derecho divino y de nacimiento. Yo soy un canal abierto de abundancia y prosperidad, y me abro para recibir todo lo bueno y bonito que me pertenece por derecho divino y de nacimiento. Gracias, 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 tus ángeles guías te dicen amorosamente. Hijo mío, cuando actúas siempre desde el amor, nadie puede quitarte nada. Las veces que ayudaste, diste, regalaste, cuidaste o hiciste algo desde el fondo de tu corazón se queda contigo, te conviertes en todo el amor que das. Todo cambia cuando entiendes que eres la energía que atraes, que tus pensamientos, emociones y situaciones crean tu vida, que el contenido que consumes se afecta a tu futuro y que tus palabras tienen demasiado poder. Físicamente podrás atraer a muchos, pero espiritualmente solo atraerás a personas que entiendan cuán valioso es el alma antes que el cuerpo. Mi alma bonita, muy pronto contarás una historia diferente, una historia de cómo te han encontrado los milagros. Una historia de éxito, llena de mucha inspiración. Le darás mucha esperanza a tanta gente cuando vean cuánto venciste y aún con todo llegaste a la cima, con fe y confianza en tu futuro. Por una semana donde la esencia que Dios ha puesto en ti, nadie te la pueda quitar. Arcángel Miguel Tetare el Código Sagrado del Día, el 10894. Este poderoso y milagroso código es para ser cuidado en caso de temblores o terremotos. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Antes de activar el código repite desde el corazón. Cierro mi aura a todo lo que no sea mi yo superior, con todo el poder de mi intención y con la ayuda de todos los seres de luz existentes en todos los universos. Rompo ahora todos los cordones negativos que me atan a cualquier entidad visible o invisible, y que están alterando de alguna forma la paz y el bienestar al que tengo derecho. Hijo mío, tu esencia es hermosa y transmites vibras bonitas. Si lo único que alguna vez quedaría en el mundo serían las almas, la tuya sin duda brillaría entre tantas. No le creas a quien alguna vez te hizo sentir que no. Te amamos mucho. Te amamos mucho. Activa las notificaciones y la campanita para que recibas todas las gratificaciones que llegan con amor de la corte angelical. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo espiritual te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Gracias.